Hola, ¿qué tal? Te saluda Javier Alvarado y hoy quiero hablarte acerca de lo que ha sido mi experiencia en el coaching de Álvaro Ramírez. Primero quiero comentarte que he estado en varias conferencias, varias capacitaciones, tanto virtual como presencial y realmente notas muchísimo la diferencia cuando tienes una orientación más personalizada, un coaching más directo donde hay mucha más confianza con la persona que te está comunicando, te está transmitiendo la información, hay mucho más valor agregado y te permite poder entender y poder llevar tu negocio de una mejor manera, desarrollar un negocio en los medios digitales como lo he venido haciendo y pues con la ayuda y la orientación de Álvaro Ramírez pues fue un antes y un después, valoro muchísimo esa información que me transmitió y también que me ha ayudado a nivel personal y a nivel profesional a desarrollar mi negocio. La zona de entrenamiento que ha desarrollado Ángel para todos los que participan en su coaching también es muy valiosa y está cargada de mucha información y mucho conocimiento que te permite poder consultar nuevamente la información, poder volver a ver esos videos y esas asesorías y retomar un poco si has olvidado algunos conceptos, volver a añadirlos, eso es bastante valioso y espero que también lo tomes en cuenta a la hora de estar en contacto o tener una asesoría directa con Álvaro Ramírez. Así que bueno, se despide Javier Alvaro, espero que esta información sea de utilidad para ti y puedas tener la experiencia de tener un coaching privado, alguien con quien puedas de manera directa tratar tu negocio a nivel digital y a nivel presencial. Se les quiere muchísimo, Javier Alvaro desde Venezuela. Chao.